Siete de la mañana, treinta y un minutos, trece horas con treinta y un minutos en el reino de Países Bajos, ciudad de La Haya. Le cuento que una temperatura de trece grados en la ciudad de La Haya, tres grados acá en Bolivia. Tres grados acá en Bolivia. Sin embargo, no sé, ¿usted siente frío? No, para nada. No sentimos, ¿no es cierto? Es la unidad de todos los bolivianos la que nos hace sentir ese calor esperanzador. Además, ya falta poquito, una hora y media aproximadamente, Milton, para que sepamos ese fallo. Estamos todos unidos en torno a un solo tema que nos ha unido durante estos últimos cinco años, más que nunca. Claro que sí. Y vamos a entablar contacto con otra de nuestras unidades móviles en esta ocasión desde el sur de nuestro territorio, el departamento de Tarija. Allá se encuentra Gabriela Miranda, desde la Plaza Luis de Fuentes, para darnos detalles de cómo se preparan también los tarijeños para recibir el fallo de la Corte Internacional de Justicia. La tengo ya en pantalla. Gabriela, buenos días. Adelante, por favor, con este reporte. Muchas gracias, Milton. Muy buenos días. Y nosotros desde el sur del país también queremos mostrar cómo diferentes organizaciones sociales, instituciones, unidades educativas y, por supuesto, autoridades ya también están expectantes al fallo de la Corte Internacional de Justicia. Me encuentro con la asambleísta Amanda Calicella. Profesora, muy buenos días y bienvenida. ¿Cuál es la expectativa y sentir desde el sur del país? Bueno, desde el sur del país hoy abriñamos la esperanza que la fuerza de la razón y la justicia hoy definan el futuro de Bolivia. No serán las armas como hace 139 años quien se ha senado en nuestro territorio del litoral pacífico. Entonces, hoy esperamos, desde el sur del país hacemos llegar a la delegación de Laia, encabezada por nuestro presidente Evo Morales, toda la energía, toda la esperanza y la fe de que el fallo de Laia será favorable a Bolivia, que tendremos que ponerle a Chile a negociar una salida al océano pacífico. Esto es la esperanza que parte del sur del país. Habrá un pequeño acto antes de que empiece el fallo de las 9 de la mañana, con la presencia de organizaciones sociales, de todo el boliviano y boliviana que le dicen hoy día sí al mar para Bolivia, la presencia de las Fuerzas Armadas, también de promociones que han sido invitadas mediante el SEDUCA y hoy todos haremos fuerzas del sur del país para decirle sí, Bolivia para el mar. Muy bien, muchísimas gracias. Y esa es la expectativa que se tiene en el sur del país, en la Plaza Luis de Fuentes y Vargas, donde ya la Federación de Mujeres Interculturales, Mujeres Bartolinas, CISA, Federación de Campesinos, diferentes instituciones tarijeñas y la población en general, que en minutos nada más van a llegar a este lugar, donde también se van a poner dos pantallas para poder escuchar el fallo de la Corte Internacional de Justicia referente a la demanda marítima. Pero también la juventud está presente de diferentes organizaciones, mucha expectativa por parte de la población, no solamente de las personas mayores de organizaciones sociales, sino también los jóvenes están presentes. Sí, claro, buenos días. Estamos aquí presentes como juventudes, como organizaciones de mayores. Estamos muy optimistas por el fallo de la Haya, estamos seguros porque estamos con la verdad, estamos con la justicia, gracias a nuestro hermano presidente, que tuvo la valentía de hacer esta demanda y de poder darnos al fin una salida soberana al mar, que es lo que pedimos y es nuestro gran anhelo. Señora, muy buenos días. Gracias, la expectativa también por parte de la Federación de Mujeres Interculturales. Muy buenos días, gracias por la cobertura. Sí estamos esperando que tenemos la seguridad y la certeza que sí van a fallar a nuestro favor y de acá darle un saludo revolucionario a nuestro hermano presidente Evo Morales, quien es el impulsor para que nosotros podamos estar apoyando a esto y tenemos fe que vamos a recuperar nuestro mar, que por ley nos corresponde. De a poco va llegando la población hasta la Plaza Luis de Fuentes y Vargas para esperar el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Sí, todos nos vamos a concentrar y tenemos fe que todos vamos a estar juntos, unidos. Esto es lo que nos une, la reivindicación de nuestro mar. Muchísimas gracias. Así con la tricolor, la rojo, amarillo, verde, la bandera también del mar y por supuesto también la bandera tarijeña en esta jornada. Las diferentes organizaciones sociales y población en general van llegando hasta este lugar, este punto de concentración para escuchar ya, como lo hemos mencionado, el fallo de la Corte Internacional de Justicia a partir de las nueve de la mañana. Sin embargo, desde horas antes ya toda la organización también por las diferentes instituciones tarijeñas en la Plaza Luis de Fuentes y Vargas. Estaremos atentos a todas las repercusiones en esta jornada. Compañeros, nosotros desde Tarija volvemos hasta la sede de gobierno. Gracias, Gabriela, y por supuesto un abrazo para todos los tarijeños que de a poco se van reuniendo allá en la Plaza Luis de Fuentes y a levantar las banderas en cada uno de los lugares donde hay una pantalla gigante y están siguiendo nuestra transmisión, a levantar esa rojo, amarillo y verde y también la bandera de la reivindicación marítima, por supuesto, en el marco de esta unidad de todos los bolivianos. Qué lindo ver estas imágenes, Simón. Claro que sí, lo veíamos no solamente ahora en las vigilias Milton, sino ya desde hace varios días los hogares, las casas, las oficinas y empezaron a colocar la bandera boliviana y la bandera de la reivindicación marítima. Nuestra tricolor en algunos lugares, también nuestra huipala que representa a toda Bolivia, las diferentes regiones de nuestro país, todos en torno a este tema. Qué lindo que ahora todos estemos con nuestra bandera de la reivindicación marítima haciéndola flamear en todas las plazas de las ciudades capitales, en los diferentes municipios, con pantallas gigantes, todos estamos esperanzados, todos estamos unidos, esperando el fallo de la Corte Internacional de Justicia. No solamente Bolivia, Chile también tiene una programación especial, Milton, para reflejar esta jornada que es especial para nosotros, pero que es importante también para ellos, ¿no es cierto? Claro que sí, están atentos a lo que va a ocurrir en la ciudad de La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia. A pesar de que ahora nada más de que se vaya a conocer el fallo, el canciller Ampuero ha cancelado su visita a la ciudad de La Haya para escuchar el fallo. Tampoco estará el presidente Piñera ya escuchando este momento histórico para la región, porque lo que se está pidiendo es hermandad, es sentarnos a negociar, poder charlar entre hermanos latinoamericanos, pero se canceló esto hace minutos nada más. Vea, qué lindo hubiera sido que luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia, ambos mandatarios puedan darse la mano, los cancilleres, de repente eso es hermandad, ¿no es cierto? Vamos a esperar qué es lo que sucede más adelante, pero veamos también cómo refleja Chile esta jornada tan importante para la unión de ambos países. Vamos a ver, TV Chile. La guerra, eso es una historia pasada, pero hay un tema que vale la pena decir. Aquí se está diciendo de que la culpa de todas las veces que Chile ha negociado, conversado, hecho propuestas con Bolivia, ha sido chilena. Quiero recalcar algo muy importante. Todas las veces esas negociaciones se han cortado, se han interrumpido, o no han sido aceptadas por Bolivia, no por nosotros. Perfecto, la imagen dividida, también tenemos imágenes desde Bolivia, pero también del Palacio de la Moneda, porque hasta el día viernes el canciller Carola iba a ir. Estaba todo confirmado, nosotros lo habíamos conversado con él también, pero hay un revés ahí, dice, ¿sabes qué o no? Nos vamos a quedar acá en la moneda y vamos a mandar solamente a la gente como había sido con el fallo con Perú. Así es, va a ser la gente quien dé las primeras reacciones también, después de que se conozca el fallo desde la Haya, ¿verdad? Aquí en Santiago vamos a estar desde La Moneda, recibiendo entonces lo que van a ser las reacciones por parte del presidente, así como también está el presidente de la Cámara. Bueno, y es que a eso nos lleva la comunicación, ¿no es cierto? En TV Chile también están reflejando lo que sucede en el kilómetro cero, Plaza Murillo, viendo nuestra cueca y hablando, por supuesto, sobre lo que decíamos, Milton, no fueron las autoridades chilenas hasta la Haya, hasta el Palacio de la Paz a recibir el fallo, lo están haciendo desde Chile. Claro que sí, teníamos esa señal. Y el analista hablaba en determinado momento y decía, no solo Chile ha sido la que rompió el diálogo en las tantas ocasiones que se ha tenido, en los diferentes episodios que hemos tenido, Bolivia también, dice él, ¿no? Pero está bien, el tema es que ha habido esos momentos, ha habido esos acercamientos entre ambos países en los cuales ha habido compromiso, no importa si ha sido siempre Chile el que ha terminado rompiendo el diálogo o en algunas ocasiones lo ha hecho Bolivia, el tema es que ha habido esos momentos en los cuales se han sentado en una mesa de negociación y le ha ofrecido Chile a Bolivia, de hecho, vamos a llegar a una solución. Dialoguemos. Dialoguemos. Con compromiso firmado, Milton. Entonces, no es el tema principal, no es quién rompió esos compromisos. Claro, para nada. Ni cómo se llevaron adelante ya los mismos y cómo no prosperaron. Lo importante es que Bolivia sí tuvo compromisos, muchos compromisos con Bolivia para dialogar sobre un tema de soberanía. Sí. ¿No es cierto? De soberanía. Esa cualidad marítima que nosotros no la vamos a perder nunca. Es por eso que hemos acudido a esta máxima instancia de resolución de conflictos. Claro que sí. Y hasta allá es que nos vamos a ir nuevamente en vivo. Yo sé, París, pero está porque el presidente Evo Morales está compartiendo un almuerzo con periodistas y con el equipo jurídico también a nada más minutos de que se conozca el fallo. Yo sé, una vez más contigo, adelante, por favor. Un saludo desde la ciudad de Laya. Quedan menos de dos horas para el momento tan importante histórico que va a vivir nuestro país con la lectura de lo que va a significar el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda marítima. Lo que podemos destacar en cuanto a las actividades que está cumpliendo el presidente Evo Morales en esta jornada, horas previas justamente a este evento importante, es primero, siendo una jornada, como ya es costumbre, un ejercicio, una ronda de ejercicios en el hotel donde usted está hospedando, posiblemente ha sostenido una reunión con el equipo jurídico nacional y parte del equipo jurídico a nivel internacional. Luego de ello, ya en estos momentos, se está desarrollando un almuerzo justamente con todas estas autoridades, además de otras autoridades nacionales, presidentes de la Cámara de Diputados, senadores que han llegado hasta esta ciudad y diferentes medios de comunicación nacionales que están acompañando minuto a minuto el desarrollo de este importante momento histórico que está viviendo nuestro país. Posterior a esto, ya se estarán en primera instancia todos los medios de comunicación trasladando hasta el Palacio de la Paz, la sede de la Corte Internacional de Justicia para tomar sus obligaciones correspondientes y luego ya el presidente Morales acompañando con todas las autoridades, se estará dirigiendo también hasta este punto para participar a partir de las 13 de la tarde, hora acá en la ciudad de La Haya, de esta importante audiencia en donde se va dando lectura ya al fallo que todos los bolivianos y bolivianas estamos aguardando. Es la información que podemos reflejar de momento, retenemos a muy poco de lo que va a significar este momento trascendental para la historia de nuestro país. Con estas imágenes nosotros retornamos a este estudio. Gracias Joseph, así es, el país entero tenga por seguro que lo está siguiendo y lo ha escuchado a minutos nada más de conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia y veíamos esa numerosa delegación boliviana a la cabeza del presidente de Estado Evo Morales Aima que está esperando esto, lo decíamos, es realmente histórico, es por eso que ha llegado tanta gente, comunicación, bolivianos que han decidido hasta viajar solamente para estar en este momento allá en la ciudad de La Haya. Vamos a criticar porque debemos respetar las decisiones que se toman internas en los países, ¿no es cierto? Pero hay que destacar, si no vamos a criticar, vamos a destacar que el presidente Evo Morales ha tenido la iniciativa de convocar. Para los alegatos, Milton, eran representantes de diferentes sectores de nuestro país que representaban a todos los sectores del país allá escuchando los alegatos. Se hace una masiva delegación, por supuesto, porque se ha invitado a expresidentes para estar también allá y recibir el fallo, porque se ha convocado a reuniones acá en nuestro país, a expresidentes, a excancilleres, a gente que ha tenido que ver, personalidades que han tenido que ver en este tema a través de los años. No se ha excluido a nadie. Hemos tenido representaciones de empresarios, de rectores de universidades, de organizaciones sociales, quienes han estado representando a cada uno de los bolivianos y a sus diferentes sectores en cada una de las etapas en el proceso. Claro que sí. Recuerda cuando la representante de la Confederación de Mujeres, Bartolín Ercís, estaba parado en puertas al frente del frontis de la Corte Internacional de Justicia diciendo Bolivia presente, por supuesto, exigiendo este derecho que tenemos de retornar al Océano Pacífico a través de una instancia que es amigable, por supuesto, de sentarnos en una mesa de diálogo. Y lo hacían también los representantes de los mineros que han llegado allá, de las federaciones de campesinos y todos, por supuesto, unidos en el marco de este nuestro derecho. A medida que van pasando los minutos, a medida que van pasando las horas, crece la expectativa. La gente se traslada hasta las plazas de las ciudades capitales para unidos recibir el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Nos trasladamos hasta la plaza 14 de septiembre en Cochabamba, Reina Bernal. Ya está lista para informarnos. Desde allá decíamos, Reina, crece la expectativa. La presencia de los bolivianos se hace cada vez más fuerte en todo el territorio nacional. La saludamos, Reina. Un gusto. Buenos días. ¿Cómo está? Buen día, Ivonne. Efectivamente, aquí en Cochabamba los corazones están expectantes. Las organizaciones sociales están aguardando con esperanza el veredicto final de la Corte Internacional de Justicia. En ese sentido, desde el Trópico de Cochabamba, un grupo de dirigentes se ha aproximado hasta este lugar, hasta la plaza, para esperar en unidad este resultado. Conversamos nosotros con el dirigente Julián Cruz. Buen día. ¿Cómo está? Bienvenido a Bolivia TV. Muy buenos días, Bolivia TV. Evidentemente, aquí ya estoy con mis organizaciones sociales de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba. Asimismo, esperando este resultado de la Haya, bien óptimos, con esas ganas, ansias, que hemos venido desde allá, para poder escuchar ese resultado. Y también estamos preparados nosotros ya para ese diálogo pacíficamente, que con nuestro hermano vecino, país, Chile, y así para no tener problema, nosotros pacíficamente queremos ese diálogo, después de este resultado, que hoy día se va a dar, juntamente en la Corte Internacional de la Haya, siempre apoyando a nosotros como organizaciones sociales a todo Bolivia, a los nueve departamentos, para todos los bolivianos y bolivianas, saludarle también a nuestro hermano Chile, y a recibir, pues, este resultado que se va a realizar hoy día. De tal manera, mi gente está aquí, del Trópico de Cochabamba, las organizaciones sociales también del Valle Alto, región trópico, en su región, todo Cochabamba. De tal manera, hoy día estamos ya, pues, esperando ese resultado. Estamos esperando justamente ese resultado, y ojalá sea positivo para nuestro país. Además, estamos con nuestras banderas de la reivindicación marítima, porque así debemos aguardar este fallo, que en algunos minutos nada más, nos van a dar algunos vistos buenos, será positivo, ojalá, para Bolivia. Conversamos también en nuestro idioma nativo quechua. Y, Maynaya, hermana, Ayinpunchay. Ayinpunchay, que es un pueblo en general, Cochabamba, Bolivia, y que es pagar impi, mayenta, si, arriespaña, casi hay como organizaciones, en la Oñilla, Tamanta, y que Cochabamba ocupa, mayenta, si, plaza, pi con central y cospa. Se se viene a pacchay ojo informe, el fallo en esgata de la Corte Internacional de Justicia, que no han pasado su resultado, positivismo, Bolivia suyo en chispas, tienen esperanza, Bolivia casi unida, y también fortalecida como Cochabamba, sin diferencia, nada. No animan siempre Bolivia, tienen tuco y esperanza, canampas, los resultados positivos de la Corte Internacional de Justicia, entre Chile, entre Bolivia, canampas como hermanos, entonces hay esperanza, tienen hermanas y hermanos, y aquí en la manta, siguinapas, mayentachos, caídas, como historia, como Cochabamba y también como Bolivia. Aquí de acá están hermanas, son ronchis, salí, hay incusis, pataricus, bacán y charís. ¡Mar, Bolivia! ¡Mar, para Bolivia! ¡Mar, para Bolivia! Con ese sentimiento, con este corazón que tenemos los bolivianos expectantes, nos despedimos desde Cochabamba y Bon hasta Estudio Central. ¡Mar, para Bolivia! ¡Mar, para Bolivia! Bueno, qué lindo, el sentimiento definitivamente a flor de piel cuando escuchamos mar para Bolivia de parte de todos los bolivianos, ese es el sentimiento que tenemos en estos momentos. No sé si reflejábamos cómo la prensa chilena también vive esta jornada, no sé si hay gente reunida en las plazas, no sé si hay algún sentimiento que pueda generar de repente alguna motivación de diálogo, de paz, de hermandad. Milton, como lo tenemos aquí, nadie habla mal de Chile, mucho menos de nuestros hermanos chilenos, a quienes respetamos, a quienes queremos, más bien estamos todo lo contrario, con el corazón puesto en la mano, pidiendo diálogo. Y como veíamos que ese dirigente decía, a nuestros hermanos chilenos, decirles que lo que estamos pidiendo es dialogar para tener una salida y por supuesto beneficios económicos para que nuestro país pueda desarrollarse más. Al final somos parte de una misma región, de un mismo continente, y si nosotros crecemos, la continente puede crecer como tal, hermanos chilenos. Creo que esa es la forma, ¿no? Ese es el espíritu que en muchos casos se ve contrastada con posiciones de algunos, algunas autoridades chilenas y algunas personas que lo ven como dura. Dicen, no, nosotros hemos ganado ese territorio en una guerra y la sangre de nuestros compatriotas se ha derramado, también la sangre de los bolivianos se ha derramado. Y los intereses no eran ni chilenos ni bolivianos, los intereses eran foráneos. ¿Por qué no podemos entender eso? Creo que ese es el mensaje que tenemos que compartir siempre con todos los latinoamericanos, chilenos, argentinos, brasileños, de todos, de toda la región. Nos sorprende mucho cuando escuchamos algunas declaraciones, algunas frases que vienen, no del pueblo chileno, de algunas autoridades, de algunos líderes, de repente políticos, que hablan incluso el uso de la fuerza, una vez conocido el fallo. Entonces nos ponemos a pensar que estos ya no son tiempos de guerra, estos son tiempos de hermandad, es tiempo de diplomacia de los pueblos, es tiempo de diálogo, Milton, ya el utilizar la fuerza, eso definitivamente es de épocas muy pasadas, ahí cuando tuvimos la invasión, ¿no es cierto?, es una muestra clara de cómo esas veces se tomaban territorios de otros países, se tomaba la soberanía de otros países, hoy estamos en épocas de dialogar, de conversar, de hermanarnos entre los pueblos, ese es el mensaje. Ese es el espíritu de los bolivianos, por supuesto. Vámonos hasta el epicentro político de nuestro país, Plaza Murillo. Norma Barrancos, nuevamente con el reporte de cómo es que va llegando la gente, la sociedad civil, las organizaciones sociales. Normita, buenos días, una vez más, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Es así, ya lo mencionaban, es así, ya lo mencionaban, que es momento de hermandad, de unidad e integración de todo el pueblo boliviano. Es así que en esta oportunidad, justamente en la Plaza Murillo, podemos ver esa hermandad, se puede sentir esa unidad, donde nuestros hermanos ya justamente vienen desde los diferentes puntos de nuestro país, como es el caso desde el departamento de Oruro, que también está presente acá. Un saludo cordial a todos. Hermana, ¿cuál es el sentimiento que se tiene a pocas horas ya, no es cierto, de procederse con la lectura del fallo? Claro, sí, va a disculpar, pero sí, estoy emocionada. Tener mar para Bolivia. Hermana, ¿qué significa para usted este fallo? De que más de 100 años, no es cierto, nuestro país ha sido enclaustrado, ¿cómo se siente? Totalmente, sinceramente emocionada, pero sí, este gobierno indígena originaria ha podido, pero sí vamos a lograr, y tengo esa emoción, tener mar para Bolivia. Gracias. Hermana, ¿qué recuerda de niña, qué le hablaban del mar en la unidad educativa, y cuál es el sueño que usted tiene para el país? Sí, en Mariscal, tenía una escuelita Mariscal Sucre en mi pueblo Peñas, cantábamos, ¿no? Mar para Bolivia, cantábamos el himno, entonces, recuperemos nuestro mar, así, ¿no? Otro toco, pilla, mejillones junto al mar, con cobija, y calam, otra vez a Bolivia volver así. Hermano, usted se siente muy emocionada, con lágrimas en los ojos. Yo he venido, pero sí, estoy emocionada, disculpad a todos los bolivianos, bolivianas, estamos llorando porque Bolivia nos pertenece, Mar nos pertenece, y así tiene que ser. Es de mucha emoción hoy, hermano. Sí, sí, también me alegro, me he emocionado, pero sí, estoy alegre, nuestro presidente Evo Morales, nuestro mar nos pertenece, y lloraré por el mar. Hay que continuar con fuerza y con la unidad de hermanas. Mar para Bolivia. Muchas gracias. Mucha emoción, sin lugar a duda, en estos momentos, la que se puede percibir en cada uno de nuestros hermanos, ya como la veíamos justamente, nuestra hermana que llegó de Oruro, y bueno, una mucha expectativa que también podemos ver, ya en esta oportunidad, también ya por nuestras hermanas, que también, ¿no es cierto?, nuestras hermanas artesanas, están presentes en esta oportunidad. Hermana, nuestras hermanas artesanas también presentes acá. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.